Con el objeto de buscar adecuadas alternativas de solución a la contaminación de la cuenca del río Watanay, el Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, ha convocado a profesionales representantes de diversas entidades públicas, quienes en la actualidad vienen formulando el diagnóstico previo estudio de la situación ambiental de la mencionada cuenca. Estamos manejando el tema de la coordinación en sí. Se ha formado mediante una ordenanza, la 016-2011, la integración o la coordinación de todas las instituciones que tienen que ver en este tema. A la fecha se ha efectuado un trabajo de monitoreo a lo largo del río Watanay, desde sus nacientes, habiéndose identificado y registrado las zonas más contaminadas de su recorrido, hasta el distrito de San Jerónimo, debiendo realizar una tercera visita que abarcará hasta el distrito de Huambutío de la provincia de Quispicanchi. Se ha empezado un trabajo el día 4 de un tramo que va desde la naciente del río Watanay hasta Angostura, el segundo tramo el día 9, que es del Molino, perdón, hasta el Molino, el segundo tramo del Molino Angostura, y el tercero que se va a finalizar esta semana. Se indicó que cada una de las entidades participantes en este equipo identificará, de acuerdo a sus competencias, el estado situacional de la calidad de agua del Watanay y sus afluentes, para luego tomar las acciones correspondientes en forma coordinada e inmediata, precisando que al final del trabajo, cada una de las entidades emitirá un informe de lo que se observe en el diagnóstico. Por otro lado, el ingeniero José Francisco Guamán Velasco, director regional de Energía y Minas, en representación del Gobierno Regional Cusco, participó del acto de inauguración de la oficina descentralizada en el distrito de Camanti. La oficina de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional está ubicada en el local de la Municipalidad Distrital de Camanti, y cuenta, a partir de la fecha, con un staff de profesionales permanentes que serán los encargados de brindar la atención y asesoramiento de todas las inquietudes de la población de 15.000, donde además podrán hacer sus consultas e inquietudes acerca de los trámites de formalización minera, entre otros. Toda vez que vamos a la apertura, vamos a inaugurar esta pequeña oficina de la Dirección de Energía y Minas, de forma descentralizada, para la atención más fluida en temas de formalización. Durante su discurso, el ingeniero José Francisco Guamán Velasco, director del DREM, agradeció al alcalde de Camanti por su colaboración cediendo las instalaciones de la Municipalidad. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio.